El contenido que vamos a estar desarrollando durante esta clase es referente a educación para la salud. Habíamos hablado de una manera de poder realizar promoción de la salud, sería a través de una educación para la salud. Cuando decimos educación para la salud debemos conocer aquella definición de la Organización Mundial de la Salud referente. Sería actividad educativa diseñada para ampliar ese conocimiento de la población en relación con la salud y desarrollar los valores y habilidades personales que pueda promover salud. Poder dar información adecuada y poder enseñar o desarrollar habilidades en aquellas personas para promover la salud de los individuos. Cuando hablamos de educación para la salud tenemos algunos aspectos que involucran como dar apoyo, proveer información adecuada, realizar consejería, ayudar a ver los temas de salud más claramente, corregir creencias que interfieran con el cuidado del paciente, aliviar temores, ayudar al paciente a encontrar su rol en cuanto a su propio cuidado y su responsabilidad acerca del mismo. Hablamos de poder dar aquellas informaciones que tengan una base, que les fundamenta una información adecuada a aquellas personas. Hablamos de realizar consejería, es una de las herramientas que se utiliza en educación para la salud para una intervención de manera individual como de manera grupal o colectiva. Ayudamos a ver esos temas de salud de manera más clara y corregir creencias, aquellas creencias que generalmente, aquellos patrones conductuales que vienen de una generación a otra y que no tienen algún tipo de fundamento o algún tipo de resultado que pueda ser negativo para mi paciente. Entonces tratar de corregir esas creencias y dar información y conocimientos con una base que sea científica y con fundamento. Aliviar temores y ayudar a aquel paciente cuál es su papel. Habíamos hablado en las clases anteriores acerca de un cambio de conducta. Todo paciente que está en un proceso de cambio de conducta, hacia una condición de vida, un hábito que sea saludable, entonces él debe sentir que él es el protagonista acerca del cuidado de su salud. Cuál es su papel cuando se le da ese protagonismo, entonces él se siente responsable por los objetivos que se alcanzan. La realidad es que las principales causas hoy en día de morbo y mortalidad, de estas, las sociedades actuales, industrializadas, se relacionan con esos comportamientos y hábitos diarios de vida. Como un ejemplo tenemos aquí la enfermedad coronaria, el cáncer, enfermedades de transmisión sexual, también relacionadas a hábitos de riesgo, conductas de riesgo y accidentes se relacionan entonces a las conductas de esos pacientes. Tenemos la realización, una manera de mejorar o disminuir la probabilidad de enfermar. Entonces uno de esos ejemplos, realización de actividad física, consumo de una dieta que sea adecuada, el uso entonces de preservativo para tratar de disminuir la transmisión sexual de enfermedades, el uso de casco para tratar de disminuir accidentes de tránsito y también el resultado de ese accidente, o de cinturón de seguridad, protección solar, por asociarse a conductas de los pacientes. Todas estas enfermedades que habíamos hablado aquí arriba resultan de una manera u otra en cierto grado prevenibles, por la cual podemos realizar a través de un cambio de estilo de vida y hábitos. Entonces cuando hablamos de educación para la salud, hablamos de que se trata de una poderosa herramienta que nos permite, como un quehacer profesional en atención primaria de salud, dentro de ese servicio de salud para tratar de modificar los hábitos conductuales de mis pacientes. Cuando hablamos de realizar educación para la salud, tenemos tres niveles que podemos realizar intervención. Uno de ellos es la educación masiva, cuando tratamos de abarcar y atingir a una grande cantidad de población. Educación grupal, un grupo específico de personas que tiene en común una cierta patología o condición que se trata de prevenir en cierto grado. Educación individual. Entonces cuando hablamos de educación masiva, cuando hablamos de educación masiva, debemos tener en cuenta, ¿verdad?, cómo tratamos de atingir a una grande cantidad de población, cuáles son las herramientas que podemos utilizar. Podemos utilizar los medios de comunicación, ¿sí?, televisión, podemos utilizar las redes sociales, internet, la web, podemos estar utilizando a través de carteles en donde hay una grande cantidad de flujo de personas, ¿sí?, tratando de realizar y dar esa información adecuada a esas personas. Educación grupal, un ejemplo, podría ser un grupo de gestantes, un grupo de hipertensos o diabéticos, en el cual se trata de abordar un cierto tema específico, tratando de mejorar la condición de ese paciente o prevenir algún tipo de situación. Educación individual. Podemos utilizar la consejería como también la entrevista motivacional para el cambio de conducta de manera individual. Entonces, cuando hablamos de educación masiva, destinada a la población en general, podemos utilizar folletos, carteles, trípticos, murales, y también los medios de comunicación, como prensa, radio, televisión e internet. Cuando hablamos de educación grupal, entonces, destinado a un grupo de pacientes, ¿sí?, usuarios o colectivos, grupo de gestantes, grupo de pacientes que presentan alguna patología específica o algún tipo de riesgo. Podemos realizar a través de charlas, cursos, coloquios, talleres, ¿sí? Cuando hablamos de talleres, entonces estamos fomentando esa información y también la capacitación de esos individuos a través de la realización de algún tipo de acción o medidas. Y la educación individual, entonces, se puede llevar a cabo, ¿sí?, tanto en el domicilio del paciente como también se puede llevar a cabo por una consulta ambulatorial dentro de la unidad de salud familiar. Con actividades como la entrevista motivacional, la consejería, ¿sí?, y apoyándose siempre con el uso de algún tipo de material de apoyo que sea visual, como algún tipo de folleto o panfleto. Cuando hablamos del consejo médico o consejería, entonces debemos tener en cuenta, ¿sí?, cuál es su utilidad, a qué nos referimos, ¿sí? Cuando decimos del consejo médico, es un elemento, es una herramienta de la educación sanitaria que se utiliza para la adopción de cambios voluntarios en aquellos individuos, ¿sí?, que tenga algún tipo de impacto que sea positivo para la salud. Entonces, es un proceso en el cual, ¿sí?, hay un diálogo, hay una interacción, un intercambio, ¿sí?, de información entre el profesional de salud y el paciente para tratar de facilitar esa comprensión por parte de mi paciente y solución de problemas. También está orientado cuál es su fin. Trata de que se logre esa adopción de cambios voluntarios. Debe venir, debe salir, ¿sí?, de mi paciente esa voluntad de querer modificar aquella conducta de riesgo. También consideramos como consejos o recomendaciones preventivas, ¿sí?, como una estrategia fundamental, entonces, para tratar de mejorar las condiciones, ¿sí?, de mi paciente y de la comunidad. Entonces, tenemos algunas bases que fundamentan el uso de por qué incorporar, ¿sí?, la educación para la salud y una de esas herramientas con la consejería. En primer lugar, ¿por qué? Es segura, no posee ningún tipo de riesgo para el paciente, es de bajo costo, no se requiere, ¿sí?, de un alto nivel de complejidad. También tiene un alto impacto poblacional. Si todos aquellos profesionales del área de la salud, ¿sí?, médicos, durante su consulta tienen ese hábito de incorporar la consejería, entonces, ¿cómo se realiza de manera general? tiene un alto impacto poblacional, aunque el porcentaje, ¿sí?, de aquellas personas que acaban siguiendo esta recomendación que se realiza durante la consejería es poco, generalmente, el 10%, el impacto poblacional es grande. Es aplicada a grandes poblaciones, aún si logra cambios de hábitos en un pequeño porcentaje, generalmente, 5% a 10%, ¿sí?, sobre la cual se interviene el resultado en las cifras de morbo y mortalidad son bastante considerables con la consiguiente mejoría de calidad de vida y disminución de esos gastos también del sistema de salud. Entonces, sí se recomienda, ¿sí?, y existe la consejería, podemos ver que incluye dentro de algunas actividades preventivas recomendadas por las guías preventivas tanto en Estados Unidos como en Canadá. Cuando hablamos de consejería, entonces, los estudios de morbo y mortalidad, ¿sí?, nos demuestran que esos cambios de hábitos se pueden, ¿sí?, pueden reducir esas incidencias de ciertas patologías y también tenemos aquí algunos ejemplos, ¿sí?, una dieta limitada en grasas, colesterol, previene el sobrepeso y la enfermedad cardiovascular, si es rica en fibras, hojas verdes y frutas, puede prevenir el cáncer y dislipidemia. Sabemos que la lactancia materna se recomienda, ¿sí?, de manera exclusiva durante los primeros seis meses porque también previene infecciones gastrointestinales y respiratorias en el recién nacido, también anemia ferropénica en el primer año de vida, realizar una actividad física, moderada, regular, ¿sí?, entonces, disminuye y previene el sobrepeso, hipertensión arterial y diabetes. Dejar de fumar previene varios tipos de cáncer, así como también enfermedad cardiovascular y bajo peso al nacer, en el caso de aquella gestante, ¿sí?, que fuma durante la gestación, que estaba aquí, está. Evitar el consumo de alcohol y otro tipo de sustancias tóxicas, entonces, antes de realizar algún tipo de actividad de riesgo, ¿sí?, como manejar algún tipo de actividad acuática, entonces, disminuye la probabilidad de ese accidente. entonces, para tener en cuenta, cuando hablamos educación para la salud, al realizar una intervención individual o tratar de realizar una intervención que pueda ser de manera grupal, podemos utilizar como herramienta la consejería, ¿sí?, que tiene comprobación científica que puede mejorar la condición de vida y prevenir ciertas patologías. En primer lugar, cuando vamos a tratar de modificar ese cambio de conducta de riesgo en mi paciente, debemos informar al paciente, dar esa información adecuada, sea en forma verbal o en forma escrita, apoyándose en algún tipo de material visual, ¿sí?, de aquellos datos que necesite para que él pueda comprender la situación en la cual se encuentre y desenvolver en él ese sistema sentimiento de discrepancia, que aquella actividad que él realiza muchas veces no le va a permitir llegar a aquel objetivo que él plantea para sí mismo. Segundo paso, educar, aconsejar y motivar, motivar en todo el proceso de cambio de conducta, ¿sí?, para que se produzca un cambio de conducta que sea algo significativo y duradero en el tiempo, entonces, el paciente debe apoderarse de ese sentimiento y esa voluntad de querer cambiar, tiene que tener la necesidad de cambiar, ¿sí?, y si esa necesidad de cambiar surge de un consejo médico, el paciente debe apropiarse de ese sentimiento. Habíamos hablado de que el paciente es el protagonista en el cuidado de su salud, es él el que está tomando decisiones acerca de sus conductas en el día a día que pueden ser determinantes para ese proceso salud-enfermedad, por el cual él es el responsable también por los resultados que se obtengan. El médico nada más se convierte en ¿quién? en un facilitador, ¿sí?, una manera de poder darle información adecuada, motivar y orientar durante todo el proceso de cambio. Cuando hablamos de un proceso de cambio debemos tener en cuenta que todo paciente en proceso de cambio, ¿sí?, tiene y pasa por algunas etapas. Una de esas etapas se describe a través del modelo transteórico de Prochazca. El modelo transteórico de Prochazca, ¿sí?, descrito por dos médicos, Prochazca y Di Clemente, entonces nos permite identificar aquel paciente que está en un proceso de cambio en cuál etapa se encuentra y de esa manera poder orientarle. Cuando hablamos de la primera etapa que es la etapa de pre-contemplación, tenemos la etapa de pre-contemplación, contemplación, sería la preparación, luego el inicio y mantenimiento y la recaída. La recaída es parte de un proceso normal, de un proceso de cambio. Según los estudios realizados por estos dos médicos, todo paciente que está en un proceso de cambio pasa por estas etapas de dos a tres veces antes de lograr un cambio que sea significativo y duradero, por la cual la etapa de regresión o recaída es una etapa normal del proceso de cambio. en este momento de pre-contemplación es aquel individuo que no tiene la información correcta acerca de su condición o de que aquel hábito le está causando algún daño o puede tener un cierto conocimiento pero se siente inmune ante ese factor de riesgo. ¿Sí? Puede ser consciente de su conducta de riesgo o no pero aún sabiendo que se expone a determinado riesgo no tiene la intención de cambiar su hábito. No se ve no ve la necesidad de cambiar ese hábito. Entonces la estrategia que podemos utilizar es dar la información adecuada para que el paciente pueda tener ese conocimiento y adherir esa necesidad de cambio. En este momento de pre-contemplación cuando el paciente se encuentra en esta etapa de pre-contemplación es adecuado darle un diagnóstico de riesgo que él pueda tener en cuenta y percatarse de que aquella conducta aquel diagnóstico que se le dio es de riesgo brindarle información acerca de esa conducta y poder transmitirle de que él necesita cambiar y que ese cambio sí es posible. Cuando existe un factor de riesgo generalmente aún no hay una dolencia no hay un síntoma o un signo que le causa algún tipo de dolencia un sentimiento o una incapacidad a ese paciente por la cual él no percibe ese factor de riesgo y no puede percibir como un malestar o un problema por eso la dificultad de esa necesidad de cambio. Es útil relacionar esa conducta de riesgo con aquellos motivos de consulta siempre que sea posible para que él pueda tener esa necesidad de cambio. Hay un pequeño porcentaje de pacientes que con solamente el diagnóstico de riesgo y la indicación de aquel profesional del área de la salud acerca de esa conducta la indicación de esa modificación en su hábito y la recomendación de cambiar ese hábito por parte del médico logra completar el proceso de cambio de manera individual por sí solo. En este pequeño porcentaje en la práctica individual de cada médico entonces tendría bastante importancia poder realizar y un grande impacto poblacional si el conjunto de esos médicos utilizara y aplicara esa consejería como método preventivo. Luego tenemos nuestra segunda etapa dijimos en la primera etapa el paciente no tiene información adecuada no se percata o tiene conocimiento pero se siente inmune ante ese factor de riesgo y no desea cambiar esa es la etapa de pre-contemplación luego tenemos la etapa de contemplación en este momento mi paciente el sujeto se plantea que sí puede ser beneficioso él ya tiene una noción tiene una idea y tiene una información acerca de su conducta de riesgo y sí se plantea de que puede ser beneficioso cambiar hay una intención de cambiar pero también hay dudas acerca de que si él podría o no lograr ese cambio sabemos que todo tipo de cambio de conducta en modificar un estilo de vida ¿verdad? modificar una alimentación tratar de eliminar algún factor de riesgo como el uso del alcohol o tabaco es un proceso difícil todo cambio es un proceso difícil y no es solamente ¿verdad? un evento es un proceso tiene etapas por la cual debemos acompañar y poder identificar en cual etapa se encuentra mi paciente en este momento él tiene temores acerca de qué es lo que él puede perder con ese cambio y todo aquel cambio adaptativo que requeriría ese cambio de conducta luego tenemos aquí un ejemplo ¿sí? el paciente ya que está en esta etapa de contemplación ¿sí? ¿cuál es el trabajo que debemos realizar? poder motivar para llevar el cambio a cabo como también ¿verdad? aquellas barreras ¿sí? que le impiden hacerlo poder identificar entonces cuáles son sus motivaciones aquello que le está motivando cambiar como identificar también aquellos problemas o barreras para poder lograr ese cambio debemos evaluar ¿sí? y qué le ha hecho tomar esa decisión de cambio en ese momento y qué lo frena para poder iniciar ese cambio y qué dificultades él cree que tendría en ese momento de cambiar luego tenemos entonces cómo identificar ¿sí? en este momento tenemos el paciente que está en la etapa de pre-contemplación no tiene información adecuada o se cree inmune ante ese factor de riesgo no hay intención de cambiar luego tenemos el paciente en la etapa de contemplación ¿sí? él ya considera y tiene la información adecuada de que puede ser beneficioso cambiar pero hay dudas ¿sí? acerca de si inicia o no ese proceso de cambio por temor o por también todo aquello que él evalúa que tendría que dejar para poder cambiar su hábito entonces en este momento de preparación el paciente reconoce el problema pida ayuda para cambiar es el momento de encaminarle hablamos de fortalecer la autoeficacia ¿qué queremos decir con eso? fortalecer en aquel paciente ¿sí? de que él sí puede cambiar ese momento es muy importante utilizar el testimonio de otras personas que sí lograron el cambio en el caso de aquellos pacientes en el cual en el cual se realiza entrevista motivacional ¿sí? que están en un proceso de cambio se puede realizar de manera grupal como aquellas personas que han abandonado el uso del alcohol o de drogas es importante el testimonio de terceros para poder que ellos desarrollen y se fortalezca esa autoeficacia yo también puedo cambiar inicio y acción en esta etapa de preparación entonces él ya busca ayuda de un profesional él ya desea cambiar está buscando información acerca de cómo modificar su hábito inicio o acción es el momento en el cual él inicia ese proceso de cambio si incorpora habilidades que le llevarán al nuevo comportamiento y es importante incorporar algunas habilidades en mi paciente ¿cuáles son esas habilidades? una autorregulación direccionada a los objetivos y metas que se están tratando de lograr una auto observación una auto evaluación acerca de mis conductas y lo que se está logrando sí son algunos entonces de los aspectos y habilidades que se debe implementar en esa etapa luego en la etapa de mantenimiento es el momento más difícil el paciente ya inició aquel proceso de cambio en ese momento viene lo más difícil mantener esa conducta día tras día mantener día a día y es lo difícil porque vuelve aquella conducta aquella inercia conductual las ganas de volver a realizar aquello que realizaste durante un largo periodo de tiempo dentro del mantenimiento en cada consulta de seguimiento de mi paciente se valorarán los logros en ese periodo y aunque sean los más mínimos tratar de reforzar también debemos tener en cuenta las dificultades que hayan surgido durante esa etapa durante ese proceso y orientar al paciente en búsqueda de soluciones de qué manera podemos buscar soluciones normalizando que este proceso de dificultades y problemas pueden hacer parte es un proceso del cambio de conducta en base a esos logros que se obtuvieron durante ese proceso como las dificultades fijaremos un conjunto de nuevos objetivos y metas eso durante cada consulta de seguimiento entonces tenemos otra de las etapas la recaída hablamos de la pre-contemplación contemplación hablamos de la preparación el mantenimiento inicio mantenimiento y la recaída la recaída no es volver a la estaca cero es tratar de ver cuál fue el motivo por el cual el paciente tuvo esa recaída y tratar de evitar eso en un futuro ¿sí? entonces no es volver a la estaca cero según los estudios de Prochaska y Di Clemente todos aquellos pacientes en proceso de cambio entonces pasan por esta etapa antes de tener un cambio que sea duradero ¿sí? aquí tenemos una manera en la cual identificar en qué etapa se encuentra mi paciente cuando decimos pre-contemplación no pretendo modificar mi comportamiento ya habíamos dicho no tiene información adecuada o no tiene o tiene información pero se siente inmune no hay deseo de cambio contemplación ya ha pensado en que puede ser beneficioso cambiar ¿sí? pero existen algún tipo de dudas ya he pensado en modificar tal comportamiento pero no sé cómo preparación ya está buscando algún tipo de información para saber cómo modificar ese comportamiento acción estoy haciendo algo para modificar mi comportamiento y manutención tratar de mantener eso en el día a día ¿sí? está consiguiendo mantener el cambio de su comportamiento entonces hablamos de educación para la salud la manera en la cual podemos realizar intervención de manera individual de manera grupal de manera masiva cuáles son las herramientas que podemos utilizar en cada uno de estas intervenciones ¿sí? hablamos de la consejería cuál es su importancia y todo paciente en un proceso de cambio ¿sí? pasa por una etapa y poder identificar en cuál etapa se encuentra mi paciente es importante para algunas recomendaciones y tratar de lograr objetivos de manera conjunta la tarea de acompañar al paciente a lo largo del proceso de cambio no está excluida de otros lineamientos que gobiernan la práctica médica como habíamos hablado en las clases anteriores evaluar evaluar todo el contexto del paciente todo aquello que le rodea tratar aquel paciente ¿verdad? utilizando ese método clínico centrado en la persona el paciente además de tener una conducta que es poco saludable y de encontrarse en determinada etapa de ese proceso de cambio vive un ritmo de vida determinado hoy en día ese frenesí ¿verdad? de la vida del día a día ese correrío del día a día que determina y actúa como algún condicionante del proceso salud de enfermedad ¿verdad? que puede llevar a la depresión el estrés el aislamiento también de las personas en las ciudades entonces tiene todo un entorno todo un contexto a pesar de que su hábito ¿verdad? de riesgo o de daño tiene todo un contexto que le rodea por la cual es necesario comprender cuenta con ciertos recursos personales y sociales hablamos de familias el apoyo familiar amigos aquellos amigos que pueden favorecer o que pueden tener un aspecto negativo en ese cambio de conducta ¿sí? relaciones laborales y comunitarias en ese momento es posible encontrar motivaciones como algún tipo de barreras para iniciar y para mantener ese proceso de cambio el proceso de cambio se da en ese contexto por lo cual es fundamental tenerlos en cuenta aquí les traje un ejercicio en este momento quiero que coloquen pausa ¿sí? para tratar de realizar ustedes y identificar en qué etapa del proceso de cambio se encuentra mi paciente luego vamos a responder de manera conjunta es un examen es una pregunta que cayó en un examen ¿sí? del reválida referente al proceso de cambio de conducta dice un médico de familia atiende a una población de 3850 personas en la comunidad en la unidad de salud en Caruaru Pernambuco actualmente cerca de 305 personas con hipertensión arterial que están cadastradas ¿sí? y reconoce que además de ese número no representa la totalidad de las personas con hipertensión arterial organiza en conjunto con todo su equipo actividades de grupo por micro área de cada agente comunitario para identificar nuevos casos y evaluar la adhesión al tratamiento y control de la presión arterial durante las actividades colectivas entonces de manera agendada con los pacientes recién diagnosticados para confirmación en consulta así como con pacientes descontrolados y aquellos sin adhesión al tratamiento se refuerza acciones para administración de los medicamentos y mudanzas de hábitos durante la actividad todo el equipo participa compartiendo tareas y resultados las personas que participan del grupo pero que no adhieren al tratamiento farmacológico o no farmacológico están en cual estadio en cual etapa de mudanza de cambio de comportamiento según el modelo transteórico entonces ahí debemos tener en cuenta las personas participan en ese grupo de apoyo reciben la información adecuada acerca del proceso de cambio pero todavía no adhirieron al tratamiento todavía no adhirieron al tratamiento farmacológico y no farmacológico pero participan de ese grupo de apoyo entonces en cual proceso de cambio de hábito se encuentran esas personas hablamos de pre-contemplación contemplación desmotivación que no hace parte ¿verdad? de una de las etapas preparación y manutención entonces ¿cuál de esto sería? hablamos de preparación la respuesta correcta sería preparación ¿por qué? el paciente así como habíamos visto aquí en nuestro cuadro está buscando información para saber cómo modificar su comportamiento pero aún no inició el proceso de cambio pero sí está buscando ayuda de algún profesional hace parte participa del grupo pero no adhiere tratamiento farmacológico o no farmacológico la respuesta preparación entonces en este contenido pudimos ver un poco ¿verdad? acerca de qué es la educación para la salud la importancia de realizar intervención en las personas para mejorar su condición de vida cuál es una de las herramientas que podemos utilizar la consejería y también de qué manera identificar en qué etapa se encuentra mi paciente en proceso de cambio a través del modelo transteórico de Prochaska gracias